De los cuatro policlínicos que brindan asistencia en la ciudad de Bayamo, dos cierran sus cuerpos de guardia en horas de la noche por falta de recursos y también de personal. Los afectados, como nos dice nuestro colega Amado Gil, culpan al gobierno y también a las misiones médicas en el extranjero. Mientras el gobierno cubano exalta su política de enviar médicos y personal de la salud en general a una gran cantidad de países en el mundo, en las llamadas misiones, en Cuba no es extraño escuchar quejas por falta o mala calidad en la atención médica. Es el caso de los residentes de la ciudad de Bayamo, que ven como cada noche de los cuatro policlínicos de la ciudad, dos cierran sus cuerpos de guardia. Los vecinos culpan al gobierno. Para mi idea debe ser la poca organización que tienen por parte de salud. Una mala dirección de policlínicos de la salud pública, porque si se vean cuatro policlínicos, tienen que tener los cuatro de guardia. No tienen suficiente personal de enfermería, de médicos, nada. Yo lo que tengo entendido es que es porque no tienen todos los productos, las cosas necesarias para ir, también ahorrando material, ahorrando trabajadores. Es precisamente ese ahorro de trabajadores el que molesta a esta señora, porque la causa para ella está clara. La mayoría de la población se queja porque cuando van para una misión se sacrifican y se esmeran, entonces no nos esmeramos por nosotros mismos que somos los cubanos. Y es que el temor más grande expresado por estos guantanameros a la agencia de prensa independiente Palenque Visión es si hay una emergencia en horas de la noche o la madrugada. En 1963 comenzó el gobierno cubano las misiones internacionalistas de los médicos. Hasta la fecha, unos 132 mil profesionales han salido a distintos países. Actualmente hay más de 25 mil médicos cumpliendo misiones en el extranjero. No podemos salir de la calle a cuidar de nuestra casa, tenemos que apoyar a los nuestros y luego apoyar a los de afuera. ¿Ves? Porque entonces tú estás salvando vidas por allá y acá se están acabando los cubanos. Y los que estamos aquí, que nos quedamos aquí, somos cubanos. ¿Me entiendes? Amado Gil, Martín Noticias.